...los compuestos optaédricos y creo que allí mismo, después lo que hicimos es darle una revisada al texto para ver cómo lo presentaban. Vamos a seguir con la presentación esta que ya ustedes tienen ahí en la carpeta compartida. En este caso, vamos a ver qué ocurre en los compuestos tetraédricos, cómo se desdobla el campo si es similar al octaedro. Y para ello vamos a utilizar el mismo esquema que utilizamos para la misma imagen que utilizamos para el caso del octaedro. Bien, si ahora yo tengo un metal con sus orbitales D, un metal del bloque D con sus orbitales, obviamente D, y se aproximan ligandos que se van a unir a él para formar cuatro enlaces, un compuesto, digamos, tetra coordinado. Entonces, obviamente ahora fíjense que lo hemos puesto aquí en un cubo, igual que en el caso anterior. Ahora no se aproximan por las caras, como en el caso octaedrico, seis por las seis caras. Ahora se van a aproximar por dos vértices alternados, tal como está aquí en la imagen, representado por las esferas azules, como si fuesen los ligandos. Entonces, si observamos ahora, los orbitales que se repelían más en el caso de la geometría octaedrica, eran los que están aquí representados, sombreados. Ahora, en el campo tetraedrico, cuando cuatro ligandos se aproximan, son los orbitales D que están entre los ejes, cartesianos, los que más se van a repeler. De tal manera que el desdoblamiento es contrario al desdoblamiento octaedrico. Y ahora, entonces, los orbitales que van a aumentar en energía son los orbitales que están entre los ejes, DXY, DXZ y DYZ. Y los orbitales que se van a repeler menos son los orbitales que están a lo largo de los ejes, o sea, el orbital DX cuadrado menos Y cuadrado, DZ cuadrado. Si, entonces, hacemos el desdoblamiento del campo, eso nos daría un esquema de orbitales D tal como aparece aquí. A ver si llegó alguien, no ha llegado nadie. Ahora, el desdoblamiento no es de tres orbitales que bajan y dos que suben, sino dos que bajan y tres que suben, porque es contrario, decían. Así que va a haber una diferencia de tener, cuando se forme un compuesto tetraédrico, entonces vamos a tener dos grupos de orbitales. Ahora, no los vamos a llamar con la sub G, sino que simplemente estos dos los vamos a llamar orbitales E, que se estabilizan en energía, o sea, son menos energéticos que un sistema de, digamos, que ponemos aquí en una energía inicial, llamémosla E0. Es sub cero, perdón, no es cero. Así que se estabiliza en seis décimos de la diferencia esta que ahora no llamamos delta O, sino delta T, porque estamos en un ambiente tetraédrico, complejo tetraédrico, así que no es delta O. Pero entonces se estabilizan seis décimos o seis de Q, si ustedes quieren, y los otros aumentan en energía punto cuatro de Q. O sea que si nosotros multiplicamos dos orbitales por C, hay un abatimiento, por decirlo de otra manera, de energía de menos 1.2 delta T, y tres por cuatro más 1.2. O sea que más o menos cuando usted multiplica la cantidad de orbitales por el aumento en energía de estos orbitales T2, o el abatimiento de energía de los orbitales E, nos va a dar lo mismo. O sea, 1.2 hacia arriba y 1.2 hacia abajo. Bien, insisto, la definición ahora de estos dos orbitales son orbitales E, no EG como en el caso. La G es para el caso octaédrico, ¿sí? Eso no vamos a entrar en esa discusión, simplemente vamos a aceptarlo como una nomenclatura o una terminología propia del desdoblamiento de los complejos, del campo tetraédrico. Así que es E y T2. Bueno, las letras se parecen, nada más que en el caso octaédrico están al revés, el T2G. En el caso del octaédrico es T2G, está acá abajo. Y E sub G está arriba, ¿no? Bien, recuerde que entonces aquí al lado entre paréntesis están los originales designación de los orbitales D, cuáles son los que aumentan energía y cuáles son los que bajan energía en este caso. Pero ustedes van a encontrar que ahora no vamos a llamarlo con las letras D, sino que simplemente hablaremos de dos orbitales E y tres orbitales T2, en el caso del desdoblamiento octaédrico. Entonces, si nosotros empezamos a poblar o a colocar electrones en esos orbitales, entonces vamos a tener la posibilidad de... Bueno, no sé qué ha pasado aquí, que no... Ah, aquí está. Si yo tengo un electrón va a ocupar uno de los orbitales E, ¿no? Entonces escribimos la configuración E1, si hay dos, si hay tres y si hay cuatro, fíjense que independientemente las configura, ya después de tres electrones, de dos electrones, empieza a ocupar el nivel T2. O sea, voy a irme un poquito atrás, ¿no? Para ver el desdoblamiento, ¿no? Si yo empiezo a llenar con electrones, voy a utilizar aquí el láser para que se vea un poco mejor. Y como allí lo tenemos, a ver, voy a utilizar un color que no me haga ni con el rojo, ni con el azul. Vamos a usar el verde, pues, ok. Más o menos se ve. Ok, bien. Entonces, si yo pongo un electrón aquí, entonces sería E1. Si tengo dos electrones en el subnivel D, entonces ahora la configuración sería E2. Pero hay que resaltar que el desdoblamiento en los campos tetraédricos no es normalmente pequeño y es aproximadamente la mitad que un desdoblamiento de un complejo similar octaédrico. Así que, entonces vamos a esperar que las configuraciones tiendan a ser de alto spin. O sea, que esto es un campo débil. O sea, cuando decimos campo débil es que la separación no es tan grande. Entonces, por ejemplo, un tercer electrón orbital D ahora no ocupa, no se empieza a parear en E, sino que ocupa el orbital T2. Por eso, para tres electrones la configuración es E2, T2, 1. Tal como vamos a ver ahorita en la tabla. Y así, cuatro electrones siguen ocupando el nivel T2 y cinco. Luego de cinco electrones, o sea que va a tener una configuración, todos los electrones desapareados, como si fuesen D5 de máxima multiplicidad, uno, uno, uno y uno. Pero ahora acá tenemos uno, dos abajo y tres arriba. O sea, E2, T2, tres. Y eso lo podemos apreciar aquí en esta tabla que ustedes ven, donde se empieza a llenar entonces esos orbitales. Y la configuración, ¿sí? Tiende, las configuraciones siempre son, llamamos que decimos que son de campo fuerte o alto espíritu, ¿no? Porque van a ocupar esos orbitales y no hay el caso del campo fuerte y campo débil. Los compuestos tetraédricos, el desdoblamiento de campo es débil y entonces esperamos una sola configuración. El campo de alto espíritu, decimos, o sea, configuraciones que tienden los electrones a ocupar el nivel T2, o sea, estar desapareados, si lo queremos relacionar con el apareamiento de electrones, antes de empezar el apareo, ¿no? En el nivel E2, E, perdón. Pues es cinco electrones, E2, T2, tres, como les decía. Y obviamente aquí está la cantidad de electrones desapareados, ¿no? Cuando se llena, digamos, seguimos llenando hasta de diez. Y esta columna ya les dije que es multiplicar la cantidad de electrones por la diferencia en energía con respecto al nivel basal de, de acuerdo a la cantidad de electrones. Si hay un electrón, por ejemplo, entonces, como esto se estabilizó 6 de Q, entonces es menos 6 de Q. Dos electrones, dos por seis, 12 de Q. Negativo porque estamos en el nivel E, acuérdense que el nivel E, en el caso tetraédrico, es el que se estabiliza. Entonces, cuando tenemos entonces ya, por ejemplo, un electrón en el nivel T2, entonces sería 2 menos 12 de Q más 4 de Q, eso da menos 8 de Q. Voy para atrás para que, a ver si más o menos se ve lo que estoy diciendo. Vamos a suponer, yo tengo dos electrones aquí por menos 6, o 6 de Q, como ustedes quieran, da 12 de Q, o 1.2 delta T, como ustedes lo quieran. Son dos formas de nombrar esto, delta T o 10 de Q. Así que entonces serían, dos electrones serían 2 por 6, 12 de Q. Pero cuando ya ocupan uno acá, este aumenta en 4 de Q, entonces sería 12 de Q y menos 12 de Q más 4 de Q, eso da menos 8 de Q. Y eso es lo que aparece en la última columna aquí, cuando ya se empiezan a llenar, por ejemplo, para tres electrones, en la configuración E2T2, 1, entonces tenemos una estabilización del campo cristalino de unos 8 de Q. Esta llamamos energía de estabilización del campo cristalino y se calcula de manera general. O sea, si esto después lo vamos a ver, se puede expresar, o cuando uno lo hace experimentalmente, entonces es una cantidad de centímetros a la menos uno, que es, digamos, lo que uno aprecia en una espectroscopía, por ejemplo. Y que lo vamos a ver también de alguna manera. Bueno, así que cuando se empieza a parear, entonces recuerden a aparecer la A. Eso está también, creo, no sé si está en el texto, para el caso tetraédrico, creo que está. No estoy seguro, lo revisaremos al rato. Bien, la otra geometría de compuestos de coordinación bastante frecuentes es la geometría plano cuadrada o cuadruplanar, como le llamamos aquí. Cuatro enlaces también, pero la otra geometría, no la tetraédrica, sino la cuadruplanar. Así que en esta presentación, hacemos la presentación de enlaces fundamentalmente en compuestos octaédricos, seis enlaces, compuestos con cuatro enlaces tetraédricos y cuadruplanares, o planos cuadrados, como dice el texto. Ahora, ¿cómo podemos presentar o entender el desdoblamiento de un compuesto cuadruplanar? Vamos a hacerlo como un artificio que normalmente se usa, y este artificio consiste en precisamente partir del compuesto octaédrico. Si uno tiene un compuesto octaédrico, si usted tiene, por ejemplo, un metal con seis ligandos monodentados, que forma MLSI, y usted le quita dos ligandos, entonces eso nos va a dar un compuesto con cuatro enlaces cuadruplanar. Y eso es lo que queremos representar aquí, de alguna manera. Bien, si yo tengo un compuesto octaédrico, entonces el desdoblamiento del campo octaédrico es T2G, EG. Aquí, bueno, aquí está representado con los orbitales correspondientes D, ¿no? Los que están entre los ejes en el complejo octaédrico se estabilizan, y los que están a lo largo de los ejes aumentan en energía. Entonces, si yo empiezo a remover dos ligandos, digamos, en la dirección Z, quiere decir que los orbitales que tienen componente Z van a empezar a bajar en energía, porque lo estoy alejando. Entonces ya no va a ser, no va a haber la repulsión entre el ligando, que es negativo, y los orbitales que tienen electrones y que también son negativos. Entonces, el componente, los orbitales que tienen componente Z empiezan a bajar en energía, y los que no tienen componente Z empiezan a subir en energía. De tal manera que el desdoblamiento final que resulta, que llamamos delta, este desdoblamiento que está aquí, es el desdoblamiento cuadroplanar, donde la diferencia esta, que es la del campo octaédrico, aquí, entonces, correspondería a la diferencia entre el orbital de XY y el orbital de X cuadrado menos Y cuadrado. Esto que está aquí, esta diferencia en energía entre estos dos orbitales, correspondería, entonces, a, y llamaríamos delta C para el caso cuadroplanar, o sea, el desdoblamiento del campo en un compuesto cuadroplanar. Eso vamos a ver quizás, con algún ejercicio, a ver si hoy tenemos, si no, y en la próxima clase. Así que entonces, los orbitales en un compuesto cuadroplanar, entonces, quedan en este ordenamiento, los que tienen componente Z son los menos energéticos, luego el de Z cuadrado, y por último, DXY, y DX cuadrado menos Y cuadrado, ¿no? En ese orden. Las letras que ustedes ven aquí, en el extremo derecho, estas que están aquí en negro, no es más que la forma de llamar estos orbitales, ahora, en la geometría cuadroplanar, o en, y estos son los símbolos que dan la simetría, ¿no? de la tabla de caracteres, no sé si recuerdan, eso en el pasado, eje A1G, B2G, B1G, esta es la simbología derivada de la simetría, esos orbitales, una vez que tengamos el campo cuadroplanar. Bien, ustedes van a encontrar en el texto, y si mal no recuerdo, la figura, creo que 20-10, ahora la confirmamos, los desdoblamientos para otras geometrías, pero nosotros nos vamos a quedar en estas tres, ¿no? para compuestos de pirámide pentagonal, para un complejo prismático, para un, para un complejo, por decirlo así, de pirámide pentagonal, y los apuntados, eso normalmente lo van, lo vamos a ver nada más como, como una cultura general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, veamos entonces, ¿de qué depende, sí, el desdoblamiento del campo, que sea fuerte, que sea débil? Primero, la geometría, si el compuesto es octahédrico, vamos a tener un desdoblamiento, si es tetrahédrico, hay otro desdoblamiento de los orbitales, y si es cuadroplanar, hay otro desdoblamiento diferente, tal como lo vemos, lo acabamos de visualizar, ¿no? El otro aspecto es, en la naturaleza misma del metal, la carga del metal, si el metal está en número de oxidación bajo, entonces, el desdoblamiento es menor, que si está en número de oxidación más alto, aquí está, creo que decimos, mayor carga, causa una atracción de los ligandos, que genera una mayor restricción con el metal, y por lo tanto, por ende, un mayor desdoblamiento, ¿no? La otra, la otra que va a afectar también, es si yo tengo un metal de la serie 3D, o de la serie 4D, o de la serie 5D, y bueno, y ahora la serie 6D, pero esos son elementos que son radioactivos, y todavía no se le hace una química abundante, esa actividad química, son elementos, perdón, radioactivos, ¿no? Así que, por ejemplo, un metal de la serie 4D, tiene causas mayores desdoblamientos, que un metal de la serie 3D, ¿no? Y aquí hay una explicación, de por qué, como tienen mayor carga nuclear, o sea, el número atómico es mayor, obviamente, entonces hay más protones, y eso causa mayor atracción, y entonces, la repulsión entre sus orbitales, y los ligandos que se aproximan más, ¿no? Y por último, el tipo de ligando, esto lo vamos a ver como una, en el aspecto de, que inclusive el efecto de los ligandos, se conoce como un ordenamiento de los ligandos, aquellos que causan un desdoblamiento grande, o un desdoblamiento pequeño, y se ordenan, de acuerdo a si causan un desdoblamiento grande o pequeño, hay una serie, que se conoce como serie, respecto al químico, y creo que, justo en la próxima transparencia, se presenta, una parte de esta serie, ¿no? Bueno, ahí hay un asunto, que es otra forma de clasificarlo ligando, ligando sigma y ligando pi, eso depende de la manera en que se une ligando al metal, eso por ahí lo vamos a ver, en algún momento, con algún ejemplo, lo más seguro, en alguna pequeña práctica que hagamos, ¿no? Ok, entonces, como les decía, bien, aquí hay algunas tablas, que confirman esos factores, que influyen en el desdoblamiento del campo, y aquí lo tenemos para el caso octaédrico, ¿no? Para compuestos octaédricos, por eso lo tenemos aquí como OH, ahora sí, ahorita creo que lo vuelva a pasar a rojo, ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo compuestos que tienen, voy a agarrar la uno, la segunda, la tercera, el tercer renglón, este que está aquí, entonces, todos estos compuestos son examin metal, examin metal, examin metal, y lo que tenemos aquí es el valor de 10Q, pero ahora experimental, o sea, ya medido, con, digamos, con un, un, un instrumental, un espectroscopio, y esto que está aquí, está dado en centímetro a la menos uno, ¿no? que es la, una unidad que se utiliza mucho en la espectroscopía, ¿no? Así que, este es un desdoblamiento, el desdoblamiento del campo, que corresponde a lo que acá arriba dice 10Q, de manera general lo llamábamos, ahora ya en unidades, tanto centímetro a la menos uno, aquí no lo pusimos, creo que se lo dejé en la última actualización, esto aquí es expresado, en centímetro a la menos uno, estos valores que están, entonces, por ejemplo, el examin cobalto 3, es 22,200, el examin roodio 3, es 34,100, o sea, más de 10,000 centímetros a la menos uno, mayor el desdoblamiento, y, el examin iridio 3, 41,000, entonces, vemos que hay un aumento, cuando pasamos, de complejos, donde el metal es cobalto, serie 3D, roodio, 4D, y idio 5D, hay un aumento, ¿sí? Y algunos textos hablan de, el porcentaje, un 40% de la primera a la segunda serie de transición, etcétera, eso se puede calcular aquí aproximadamente con estos números, ¿no? Pero bueno, es una cosa que no tiene, digamos, no es tan relevante, y así lo podemos observar, digamos, en un renglón, vemos el efecto de cuando se pasa de un metal, y los que están debajo en el grupo, pero ahora vamos a analizar qué sucede, si vemos una columna, por ejemplo aquí, vemos el efecto del ligando, no el efecto del metal, el efecto del metal, lo vemos aquí en un renglón, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un renglón, tengo los mismos ligandos, y la misma carga, o sea, para que esas dos cosas sean lo mismo en todos los complejos, y entonces lo único que afecte aquí, sea en la naturaleza del metal. Pero ahora si yo me muevo, por ejemplo, vamos a agarrar, creo, a ver, aquí vamos a agarrar los que son cloro, amin, y etileno de amina, y vamos a agarrar, sí, con el cromo que los tiene, hexaclorocromato 3, 13,200, con el cloro. Si yo utilizo este ligando, mitioformamida, tris, mitioformamida, cobalto 3, 14,200, hexamín, cobalto, 22, va aumentando, cuando yo tengo el ligando cloro, cuando tengo, mitioformamida, cuando tengo hexamín, ¿no? Y cuando tengo un quelato, el tris, etilendiamin, cobalto 3, 23,200. Entonces, hay ligandos que causan un mayor desdoblamiento, porque en estos compuestos, perdón, aquí cobalto, 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 y todos son cobalto 3. Aquí donde tengamos, bueno, aquí iridio, 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 ve que va aumentando en la medida en que yo tengo ligandos diferentes, ¿no? Siempre compuesto hexacoordinado. O sea, aquí este ligando es videntado, este ligando es videntado también, por eso es que hay 3 de ellos ahí, coordinados al metal, son formantes, los quelatos correspondientes, pero son ligandos videntados, ¿ok? Así que, con esta tabla se puede más o menos apreciar los efectos del tipo de metal, ¿sí? Y el ligando. Pero como les decía, los ligandos se pueden estudiar complejos similares y ya tratar de ordenar los ligandos en aquellos que desdoblan más en un campo octaédrico o desdoblan menos. Y eso se conoce como serie espectroquímica y aquí está, digamos, la serie va en aumento en este sentido, empieza con halógenos, ¿sí? y donde el agua está más o menos a la mitad de la serie, lo hemos resaltado aquí en rojo. Luego, los ligandos que están antes del agua podríamos decir que son ligandos de campo débil, o sea, que causan un desdoblamiento pequeño, y los ligandos que siguen después del agua los podríamos considerar como ligandos de campo fuerte, que son ligandos que causan mayor desdoblamiento. Paradójicamente, hacia final de la fila tenemos ligandos que tienen enlaces múltiples entre ellos, eso vamos a ver un efecto a continuación, y este tipo de ligandos de alguna manera no lo vamos a plantear en este momento, vamos a dejarlo para más tarde, la diferencia entre la unión sigma y la unión pi. Ahora, la otra teoría que explica el enlace en los complejos es la teoría de los orbitales moleculares. Nosotros vamos a ser enfasinada más en este caso en los diagramas cualitativos que ya hemos manejado en el primer semestre también para los elementos de lo que es CIP. Pero ahora para estos elementos, entonces, en los compuestos octaédricos, este es el desdoblamiento y creo que es este y el, es los desdoblamientos que presenta el texto, este lo presenta el texto, Entonces, los orbitales B, entonces, ¿qué sucede? y voy a tomar, entonces, los orbitales del metal interaccionan con orbitales de los ligandos, aquí están representados como un grupo y esta simbología que ustedes ven aquí, A1, T1, EG y acá lo mismo para el metal se refieren a las simbologías que se derivan de la simetría. Entonces, ahora, en estos diagramas yo sé quiénes van a interaccionar porque los L, los orbitales del metal que interaccionan con los orbitales del lígano son aquellos que deben tener la misma simetría, por ejemplo, EG con EG, A1A, A1G, perdón, con A1G de los ligandos y eso nos va a dar, entonces, una serie de orbitales moleculares que estos sí lo debemos manejar, un orbital A1G, tres orbitales T1U y dos orbitales EG. Estos serían los orbitales moleculares enlazantes y los correspondientes antienlazantes de estos orbitales serían esto, esto y esto que están aquí representados con el asterisco. Vamos a ver un caso, digamos, donde esos orbitales estén llenos. Aquí está la explicación de cómo surge esta terminología A1G, T1U, YG y los correspondientes antienlazantes. Entonces, tenemos un grupo de orbitales enlazantes, un grupo de orbitales antienlazantes y estos orbitales que quedan aquí al mismo nivel que los orbitales originalmente del metal, lo vamos a llamar orbitales de no enlace. ¿Ok? O sea, que estos no están, digamos, no se compartirían entre los ligandos y el metal, sino que son orbitales del metal y pues ahí vamos a ver ahorita compaginamos aquellas cosas que vimos con la teoría del enlace de Valencia, ¿no? Veamos el caso que veíamos, creo que del exasiano ferrato, ¿no? Sí, sus electrones, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a ver, los cianos donan los seis, seis pares de electrones al hierro, ¿no? Entonces, el hierro va a utilizar dos orbitales vacíos de aquí, este orbital vacío y los tres orbitales originalmente p3, 4 y 2, 6. Dos orbitales de aquí que llamamos eje, ¿sí? Un orbital s que ahora llamamos a 1g y los tres orbitales p que ahora tienen simetría que llamamos t1u. Así que aquí son seis ligandos y no se ponen, se ponen simplemente como lo que llaman en los orbitales, grupo de orbitales de ligando, o sea, gol, o aquí, esto está en inglés, ligan gol, orbitals, en español no se decimos gol, grupo de orbitales de los ligandos, son seis, por eso que aquí aparecen un, se llenan seis orbitales, entonces estos son los seis pares que dan a los ligandos, ¿ok? Pero el hierro, si se recuerda, el hierro aquí acepta seis pares de electrones, pero el hierro 2 tiene seis electrones, ¿dónde quedan esos seis electrones? Que los, al igual que en el esquema anterior los representamos con el color negro, esos quedan en estos orbitales que llamamos T2G, que son tres orbitales, ¿no? Apareados. Apareados, entonces, porque en el caso del ciano, la diferencia entre los T2G y EG, que llamamos energía de estabilización del campo cristalino, es grande, entonces los electrones se quedan apareados en T2G y no ocupan el orbital EG, que en este caso tiene carácter antienlazante, porque aquí tengo el orbital EG lleno, aquí tengo entonces el orbital EG antienlazante, ¿ok? Bien, ¿qué sucede? Hay un fenómeno o una explicación, si de alguna manera los ligandos donan sus electrones, pero en ellos tienen orbitales vacíos, que puedan aceptar esta densidad de carga del metal en una especie de llano de coordinación, que es en este sentido, los ligandos donan electrones al metal, pero si los ligandos tienen orbitales vacíos que acepten, digamos, esta densidad electrónica del metal, ese sería el proceso contrario a la coordinación, la coordinación es en este sentido, esto sería en el sentido contrario, eso lo llamamos retrocoordinación, y es la donación de esos orbitales, de esos electrones que están en el orbital T12 del metal hacia orbitales vacíos que hemos representado allí con ese asterisco, no está casi asterisco, ok, por ejemplo, en el complejo chasiano ferrato 2 y los electrones del hierro de los tres orbitales T12, ahí está bien, explicadito, pares negros, se pueden ceder a orbitales vacíos de los ligandos, ocurre retrocoordinación, eso es lo que estamos representando aquí con esta flecha amarilla, la retrocoordinación estabiliza el complejo porque aumenta el valor del delta O, ¿sí? Porque al esto cederse a orbitales vacíos de los ligandos baja en energía y entonces la separación es mayor, entonces estabiliza, decimos una estabilización del campo, ¿sí? Bien, esto de la retrocoordinación generalmente lo vamos a observar con ligandos que tienen orbitales de vacíos, en el caso de ligandos fúforos, o ligandos que tienen orbitales pi antienlazantes vacíos, caso ciano, caso carbonilo, ¿no? se da este fenómeno y por eso es que entonces el ciano y el carbonilo, entre ellos hay un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno, pero entonces tiene los antienlazantes vacíos, entonces allí el hierro puede donar esa densidad electrónica de su subnivel T2G no compartido y compartirlo ahora, entonces aumenta la fuerza del enlace metal ligando a costa de una debilitación del enlace que digamos en el caso del ciano carbono nitrógeno, o sea, entre el átomo dador de ligando y los otros átomos de ligando, ¿no? Eso lo vamos a, eso se conoce, así es que se sigue y se propone la retrocoordinación, viendo la debilitación de los enlaces entre el átomo dador de ligando y los otros átomos de ligando, por ejemplo, el ligando es ciano, entonces el debilitamiento del enlace carbono-nitrógeno a costa de la retrocoordinación de los electrones del hierro hacia los orbitales antienlazantes pide el ciano del digamos del enlace carbono-nitrógeno, ¿no? Bien, eso dicho de una manera así un poco coloquial y representado en el esquema tal como se ve allí con esa flecha amarilla, ¿no? Bien, entonces yo aquí hago un paréntesis o un, ¿cómo se diría en español? O un punto intermedio a un punto de giro donde obviamente el texto no presenta los diagramas de orbitales moleculares para las geometrías de traédrica y cuadroplanar, ¿no? pero nosotros la vamos a presentar aquí como cultura general para ustedes, ¿no? Así como hay el diagrama de vitales moleculares para los compuestos octahédricos, también los hay para el tetraédrico y aquí está el caso que para el caso tetraédrico de manera general sin electrones y creo que lo presentamos también para el caso del hierro que forme cuatro enlaces, por ejemplo, el tetraclorofo. Esto sería, por ejemplo, no, perdón, este no es el tetraédrico, este sería para un complejo el que vimos creo que era tetraclorobanadato, si no me equivoco y no lo pusimos, acá está, a ver, diagramas de orbitales moleculares para un complejo que yo mismo estoy haciendo sombra ahí, sí, para el tetraclorobanadato, correcto, era ese caso, sí, el vanadio aquí es vanadio 3, tetraclorobanadato 3, entonces el vanadio es 3, si el vanadio es 3, le quedan dos electrones, ¿por qué? porque ha perdido, el vanadio está en el grupo 5, su configuración es S2D3, así que si es vanadio 3, entonces le quedan dos electrones, pierde los dos S y uno DD, así que si es D3, le quedan D2 y estos son los dos electrones del metal, los cuatro electrones que le donan los cloros al vanadio en sus orbitales vacíos, ¿sí? ahora no los llamamos, lo llamamos orbitales, no decimos SP3, ¿sí? sería este orbital y estos tres orbitales, sino que lo llamamos tres orbitales, T1U, que es la compartición de los P con dos, con los tres de aquí, y el orbital S con uno más para dar el orbital a uno, o sea, son orbitales que llamamos T2 a uno, y los electrones sin compartir, los dos electrones sin compartir vanadio quedan aquí en el nivel E, estos serían orbitales moleculares de no enlace, porque van más o menos aquí a la altura de los orbitales del metal, este complejo sería paramagnético, ¿ok? pues tiene dos electrones desapareados, el mismo anión es paramagnético, entonces, esta teoría nos permite también predecir cuándo va a ser paramagnético, ¿no? porque ya nos da, dependiendo de ligando el metal, la carga del metal, sabemos si esta separación aquí va a ser grande y entonces nos vamos a dar cuenta si podemos predecir si apareamos o no apareamos, ¿no? Y por eso es que esta teoría mejora la teoría del enlace de valencia, porque en la teoría del enlace de valencia cuando uno proponía las hibridaciones de esfera interna o externa, uno tenía que saber el detalle experimental de si era paramagnético o no, ahora con la teoría del campo cristalino, y ahora en este diagrama ya aquí está incluida el, digamos, el desdoblamiento del campo cristalino en esta área que es el área del metal y la interacción de los orbitales vacíos del metal con el ligato, entonces, la teoría de los orbitales moleculares mejora el enfoque de teoría enlace de valencia. Creo que también tengo después de este ejemplo aquí, tengo el ejemplo de el hierro, creo que sí, así para el tetracloroferrato también, pero la que pasa es que el hierro tiene cinco electrones, esos cinco electrones entonces quedan ocupando y ahora no decimos, fíjense que como es un compuesto tetraérico el desdoblamiento es ET2, entonces queda todo desapareado en configuración de máxima multiplicidad y entonces ahora estos orbitales están ocupados ahora, como el caso del vanadio que no tenían orbitales en ET2 para el tetraclorovanadato el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, ahí está la explicación que dábamos en su momento, decía que estos diagramas son de cultura general para un caso cuadruplanar, entonces el desdoblamiento lo tenemos aquí, aquí están los cuatro orbitales enlazantes, sí, que ahora llamamos A1G, B1G y EU, tres orbitales de no enlace, los correspondientes antienlazantes de estos dos y los dos de estos dos, y veamos cómo se llenaría para un ejemplo ya específico, vamos a suponer el ejemplo que veíamos tetraciano nicolato 2, sí, entonces el níquel es un, tiene ocho electrones allí y acepta cuatro pares de electrones, de tal manera entonces que en esos orbitales aquí a 1 que sería no lo vamos a confundir, o sea, en estos cuatro acepta los cuatro pares en estos orbitales vacíos que sería el orbital S, dos orbitales de P y un orbital D, o sea, se recuerdan que ahí hablamos de hibridación SP2D, bueno, aquí fíjense que el A1 viene de, sí, aquí, de la A1 que originalmente era un orbital S, el B1 viene aquí de un orbital originalmente D, y los dos EU vienen de dos orbitales que originalmente son P, se recuerdan que en la TEP, en la teoría de la equivalencia hablamos de SP2D, sí, entonces ahora, ahora hablamos que eso va a dar lugar a cuatro orbitales enlazantes A1G, B1G, EU, y ahora nosotros lo que incluimos, esta simbología que incluimos aquí es para facilitar, porque los que interaccionan tienen que tener la misma descripción de simetría, y ese sería el caso del tetraciano Nicolato, los pares, y los electrones del metal, los ocho electrones del metal quedan en estos orbitales aquí, sí, los tres orbitales D que están entre los ejes, perdón, el DZ, los que tienen componente Z, se recuerdan que ahora llaman B2EG, en la A1G, y el correspondiente antienlazante, entonces, son los electrones que el níquel no comparte en un compuesto cuadroplanar, con los ligandos, entonces, como hacíamos en el ejemplo de teoría enlace de Valencia, representamos con flechas rojas los pares electrones que dan los ligandos y con negra los electrones propios del metal que aquí están descritos en lo que sería esta parte de aquí sería lo que aborda la teoría del campo cristalino, ok, así que con este ejemplo presentamos digamos estos casos de geometrías que no presentan, perdón, de diagramas de orbitales moleculares que no presentan el texto, así que con ello pues vamos 것이 que no presentan que no presentan esto es